Pero antes, ¿sabés qué? La quiero escuchar a Greta, que está muy pensativa, está pensando en las líneas, que está reflexiva. Así que vamos a comentarles qué es lo que hacen los famosos cuando les sobra un vuelto. Viste, vos decís, a ver, tengo 3 millones y medio de euros o 35 millones de dólares, ¿qué hago? Por ejemplo, tuvieron la idea de comprarse Islas. Johnny Depp tuvo la idea esta a raíz de firmar la película Piratas del Caribe y tal cual Jack Parryor, obviamente, ¿te acordás de esa película? Ahí está relajado. Ahí está relajado, sí, obvio. Me voy a quedar con algunas hectáreas. ¿Cuántas hectáreas compró? A ver, por ejemplo, en Bahamas, Johnny Depp. Una, dos, diez, 45 hectáreas se los compró en el año 2004 y pagó 3 millones 600 mil dólares por esas hectáreas que se compró en Bahamas. Él dijo que con la idea de relajarse, seguir viviendo la gran experiencia de Piratas del Caribe, así que Johnny Depp se compró esta islita, por decirlo de alguna manera, para, bueno, pasar sus vacaciones, para invitar amigos, para relajarse un poco después de las largas jornadas de grabación y de filmación de muchas películas. Así que ya saben, ¿eh? Quien tenga un vuelto y le sobre como a Johnny Depp, esta es una buena alternativa. Nosotros estamos tirando alguna edita como para decir, ¿qué hago con esta plata? Me compro una isla y listo. Otro que también lo hizo fue la colombiana Shakira, que también cayó bajo el encanto de las Islas Bahamas. Se parece ser que es una de las preferidas de los famosos. Muchos que han ido de repente de vacaciones, después se coparon con esto y dijeron, la verdad, me voy a comprar yo también una isla de esta isla, Shakira. Ella tenía pensado hacer un lugar vacacional a todo trapo, muy, pero muy lujoso. Todavía no lo empezó, pero bueno, dijo que después va a albergar seguramente algunas partes VIP y demás. Va a ser un hotel en una isla privada. Tremendo, va a estar espectacular. Bueno, ella ya tiene todo ideado, pero todavía es como que no empezó con la construcción. Sí tiene pensado invitar amigos y que seguramente se van a quedar y mucho tiempo, como Miguel Bosé, como Alejandro Sanz, que son muy amigos de la colombiana y que también disfrutan mucho de este tipo de playas. Y cuando son privadas, que nadie los puede fotografiar, ellos saben que se vienen escondiendo de los paparazzi, de las novias, de todas las amigas que llevan. O de los amigos, cuando hacen fiestas o festejan, claro, que se los llega Piqué y que los deje internados si quieren en la isla. Ella pagó 12 millones de euros por esta isla que compró en Bahamas. Y si hablamos de Nicolas Cage, pobre Nicolas Cage, no la pegó mucho. También eligió las Bahamas, esto fue en el año 2006. Él tenía algún que otro problemita con su mujer. Entonces dijo, a ver, ¿con qué la sorprendo mi mujer? Porque quiero salvar mi matrimonio, voy a comprar una isla. Claro, entonces le decía, bueno, gorda, vamos a la isla, nos relajamos, la pasamos lindo. Y todo perfecto, todo venía viento en popa, pero ¿qué pasó después? Parece que empezaron los problemas conyugales. Dijo, ¿qué pasa acá? Problemas conyugales y económicos. Claro, empezó a dividirse la palmera tuya, este pedacito de mar es mío, claro. Conclusión, la tuvo que poner en venta. Todavía está en venta, se terminó separando de la mujer de ese momento. Es la isla que hacemos, le mandamos un beso grande porque ahí está. Y en algún momento, pobre Nicolas, la terminará vendiendo. O quién sabe, por ahí se la queda y viene un nuevo amor y lo comparte con ella. Muy bien. Hablando de Leonardo DiCaprio, ahora es otro de los que también quiso comprar un lugar para divertirse, para descansar, para relajar este eterno soltero que parece que va siempre con novias ahí, con amigos. Él suele ir en barco, ahora se está haciendo un aeropuerto privado en las islas. Él compró en Bélice. Él está más gordito ahí en la foto. Es un lechón. Igual lo bancamos. Chicos, no lo critiquen. Yo digo en Bélice, pero a mí me gusta. Yo me lo acuerdo de la escena de Titanic y es como que no se enamora. Y seguro que la señora en su casa también. Se comió los restos del Titanic. No me importa. Eso es lo que le digo, que eso es un envidioso. Porque él se compra una isla en Bélice que tiene tres kilómetros cuadrados. Él también la compró con la intención de hacer un hotel cinco estrellas para invitar, por supuesto, a todos los personajes de Hollywood. Pero por supuesto que la invitación es pagando, ¿eh? Señora, no piense que es gratis esto. La gente va, todo muy lindo y paga. Bueno, y construyó ya un aeropuerto privado porque quiere que la gente que llegue a ese lugar, como va a ser muy top, no sea fotografeada, si son famosos, que tampoco los anden bien y demás. Que no tenga que esperar el bondi. Claro. Por el momento la pasa lindo, lleva amigos, lleva alguna que otra novia, llega alguna que otra amiga no declarada. ¡Epa! Y Caprio pasó, tiene unas vacaciones soñadas en su propia isla, ¿eh? Un placer para muy pocos, sin dudar. Vamos ahora a Ricky Martin, este puertorriqueño que canta como los dioses, que también se ha comprado una isla. Él fue un poquito más modesto, ¿eh? No compró en esos lugares. ¿Saben dónde compró Ricky Martin? No, en Brasil. Él dijo, la verdad, me voy a sorprender. Todos eligen las Bahamas, eligen estas islas así caribeñas. Yo me voy a Brasil, dijo. En el 2008 pagó 8 millones de dólares por una isla en Brasil donde comparte largas jornadas con su pareja, con sus hijos. Él había vendido una mansión impresionante que tenía en Miami a todo trapo donde también compartía muchas jornadas con amigos, con colegas también y por supuesto con su pareja. La vendió y dijo, bueno, con el dinero que quedó, ¿qué hacemos? También compramos una isla y la vamos a usar para vacacionar o para invitar gente. Esta isla tiene 365 islas también, 2.000 playas de plena naturaleza y una belleza exótica increíble. Así que, bueno, en sus ratos libres, ¿qué hace? Se dedica a estar en su isla, a nadar, pasear, cortar el pasto, a hacer alguna que otra ciudad. Y ahora está triste porque está sin novio, sin pare. Y bueno, pero alguno va a conseguir. Es lindo, tiene plata, le va muy bien. Y el precursor de todo esto, ¿saben quién fue? ¿Quién fue el primero que dijo, yo tengo la idea de comprar una isla? Él sabe, Rinaldi sabe. ¿Julio? No. Ah, pensé que era Julio Iglesias. Tienen un nombre. ¿Quién fue el primero que se les ocurre? Un actor. Yo pensé que era todo malá. No. Anthony Hopkins. No. Aldo Pastura. Luis Islas. No, chicos. Chicos, lamentablemente. Está bien. Marlon Brando. Fue el primero que se enamoró de una isla también cerca de Tahiti cuando fue a grabar una película y dijo, sí, y dijo, la verdad, voy a comprar. Y a partir de ahí es como que todos dijeron, bueno, a ver, si este lo hizo no podemos andar con chiquitaje, tenemos que comprar todos. Y a raíz de eso sí es una gran cadena. Otro que tiene es David Copperfield, David Sons, hay un montón. Y seguramente la próxima va a ser Madonna. Pero también hay que aclarar que muchos compran la isla no nada más para tener una isla, sino para poner un hotel, para tener un negocio. ¿Cómo compran la isla porque tienen tanta plata? ¿Qué es lo que hacen? ¿Me compro un reloj, me compro una tacita en una isla? Bueno, bravo. ¡Bravo, bravo!